Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Martín y en este video les quiero dar mis teorías sobre el posible título de Avengers 4. Se preguntarán, ¿y por qué esto? Lo que sucede es lo siguiente, muy pronto se estrenará Avengers 3, se titula Infinity War. Entonces, ¿de qué viene esto? De que los directores de esta película dijeron que el título de Avengers 4, que es la siguiente película, va a ser un gran spoiler de Avengers 3. Entonces, muchos han estado como que teorizando sobre cuál podría ser el título. Y yo me dije, ¿cuál podría ser? Y saben, saqué algunas conclusiones interesantes. Claro que antes de dar esto, me puse a investigar un poco de cuáles podrían ser. Sí, así es, me puse a investigar un poco. Para empezar, quiero que entiendan. Todo lo que diré en este video es teoría, nada es confirmado. Así que, si alguno de estos títulos les gustan, pues disfrútenlo, porque no es oficial. Sin más que decir, comencemos. Para empezar, hay que recordar que los sucesos previos a Infinity War han sido enormes. Primero Black Panther, luego Civil War, luego Spider-Man, Thor Ragnarok. Tantas cosas que verlas te toma al menos un día entero. Así que, tomando eso en cuenta, estamos listos. Primero, una teoría que encontré bastante interesante en la red es Avengers 4, Infinity Gamble. O en español, Vengadores 4, El Guantelete del Infinito. ¿Y por qué esto es un gran spoiler a Avengers 3? Pues muy simple. No es que sea tan fanático de los cómics, pero en los cómics, Infinity Gamble es una teoría en la cual Thanos consigue todas las gemas del infinito. Y empieza a ir de Vengador en Vengador aniquilando. Entonces, wow, sería un argumento muy interesante. La segunda teoría que tengo es de que el título podría ser Avengers 4, The Restart. Cabe recalcar que este título me lo inventé yo, así que no se pongan a buscar algo para saber más de esta historia. Se preguntarán, ¿por qué es el título? En español se traduce como Los Vengadores 4, El Reinicio. Y lo que sucede es que se han filtrado fotos en las cuales Tony Stark o Iron Man tiene el cabello rubio. Y eso es raro, porque él no tiene ese color de cabello. O el Capitán América, o Ant-Man, un montón de cosas las cuales son confusas y no las quiero mostrar en este video. Porque ya saben, derechos de autor. Pero tienen que entender esto. El título, The Restart, significa un reinicio. Y esto quiere decir que si Thanos consigue todas las gemas, podría reiniciar el universo del UCM y... Todo volvería a empezar. Y eso sería desastroso para nuestros héroes. Otro título no oficial de Avengers 4 que yo me inventé es The War Is Over. O en español, la guerra está acabada o terminada. Esto quiere decir que, pues bueno, en Avengers 3 los Vengadores pierden la guerra y Thanos consigue las gemas. Sí, eso rima y además te lastima. A todos los que soñamos con los que los Vengadores ganen, ese título nos lastimaría mucho. Por último, pero no menos esperado, otro título que yo me inventé. Avengers 4, Captain Is Death. Se preguntarán, ¿por qué este título? Y lo que sucede es que en español se traduce como Vengadores 4, el capitán está muerto. Y sí, suena un poco bizarro porque está muerto, ¿no? Pero aceptemos, tiene todo, absolutamente todo lo que han dicho los directores. Un spoiler a Avengers 3, algo que debemos temer todos los fans. Y estamos ganando la guerra del infinito. Obvio, no es oficial, pero es interesante. Pónganse a pensar. El capitán está muerto. O sea, el capitán América murió en Avengers 3. Pero, ¿y eso? ¿Y ahora? Este título no es que tenga mucho de interesante, lo sé. Pero yo me puse a pensar en el mismo. Y saqué conclusiones. Mírenlo así. El capitán de un marco, si se ahoga en plena tormenta, el segundo al mando dirige. Pero si el segundo al mando no sabe qué hacer en una tormenta, todos mueren. En este caso, Capitán América es el que dirigía el grupo, los Vengadores. Y si él muere, la tripulación se queda sin Capitán. Así que, eso fue todo por hoy. Si les gustó, no olviden compartir, darle like. Y recuerden, todo esto es teorizado. Muy pronto se estrenará Avengers 3. Y con esto, el posible título de Avengers 4. Ya veremos quién tiene razón. Yo, tú, o ese loco chico que vive debajo del sótano comiendo rosquillas y ratas. E investiga día y noche. Hackeando redes. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden, muy pronto se estrena Avengers Infinity War. Y todos estamos emocionados por eso. Espero que tú también. Adiós.